Esta es Naceta, 107.3 MHz, XRFM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México, constituyentes y reforma, Naceta. La Ciudad de México Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es de tu corazón. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Bueno, 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 ahí está. Muchas gracias a los que nos están sintonizando esta estación preferida, que es... Los Z Son las 8.36 minutos, gracias a los que nos están sintonizando en su página de Spreaker Podcast Radio Y la página de internet que es Spreaker.com.mx Yo soy Luis Sosa, vámonos con la canción del amor de Propuesta Indecente A aquellas personitas que se quieren mucho, que se aman, que se extrañan sobre todo ¿Por qué? Porque es la hora de el amor. Son las 8.36 minutos y porque la Z está llena todo de amor. Son las 8.36 minutos y porque la Z está llena todo de amor. ¡Qué bien te ves! Perdonen, 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 es que está pasando unos problemas técnicos Me acaba de avisar mi operador, Marty Martiñán Pero vamos a checar si la música es de todo Es de toda la consola Vamos a checarla, son las 8.38 minutos Estamos aquí en su estación preferida que es La Z 8.38 minutos No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Señoras y señores Radioescuchas y radioescuchas Tenemos que cortar esta transmisión Porque estamos teniendo problemas técnicos con el sonido Y parece que no se va a restablecer Hasta las 9 de la noche Yo soy Luis Sosa, conductor de su queridísima estación de radio Poder, digo poder La Z 107.3 FM Y ustedes en fin de semana Escuchen radio Hola Z La Z 107.3 FM